Amaranto fue el nombre que se le dio a una planta cultivada durante miles de años por las tribus preincaicas y andinas. Estos pueblos consideraban que el amaranto era una planta sagrada que poseía propiedades curativas y estaba presente en sus rituales, en sus tumbas, en sus ofrendas a los dioses. El amaranto, que en lengua quechua significa pequeño guerrero, era venerado a lo largo de América. Los conquistadores borraron la cultura indígena, desterraron sus creencias y prohibieron el amaranto.